lo único que vamos a estar utilizando va a ser una punta en este caso yo voy a utilizar este desarmador tú puedes utilizar la punta de un clavo incluso las puntas de una tijera y también un desarmador ahora dentro del chapetón vamos a identificar dónde tenemos un orificio en ese orificio vamos a ver que hay una pequeña lengüeta un pequeño botón el cual tenemos que presionar con esta punta para poder retirar lo que es la palanca y no nos estorbe al momento de quitar los tornillos hay chapetones que no tienen estos tornillos expuestos y que hay que desenroscar o bien ya sea en una de las hendiduras meter un desarmador y botarlo en este caso pues tenemos los tornillos expuestos y así de sencillo sale la palanca ahora bien para retirar lo que es el picaporte el pasador o pestillo lo único que vamos a hacer es retirar estos tornillos que tenemos aquí así de sencillo es como quitamos la cerradura al momento de colocarlo es exactamente lo mismo ahora bien antes de terminar de apretar bien estos tornillos siempre lo que es en las cerraduras existe un balance no puedes apretar más uno y dejar más suelto el otro tiene que ser apretado de la misma forma si apretamos tantito este apretamos tantito el otro esto porque puede existir un desbalance y descalibrar lo que es la cerradura y no abrirla o no desplazarse como se debe entonces debemos apretar de una forma equilibrada y de esta forma vas a poder garantizar el buen funcionamiento de las manijas y también del pestillo i don't want to let myself down myself down i don't want to let myself down myself down ¡Suscríbete!